Hola, bienvenido a mi canal, Reaventurer Moon Estamos en el DCS World con el Mirage 2000 Estamos en el Mirage de Barcelona Hoy vamos a hablar sobre el Takan Vamos a cubrir el aterrizaje de ILS Vamos a hablar de la navegación en el Takan y el vector adicional que es una de las funciones que me gusta mucho y ya está primero quiero que veáis el paisaje de 40.000 pies vamos a hablar de el Takan lo primero tengo el piloto automático puesto lo voy a dejar nivelado a la altura ya cubrimos el piloto automático en otro capítulo no os preocupéis está pronto vamos a dejar la altura y ya está lo primero hay que saber el piloto del Takan vamos a usar las funciones del HSI y agregando este panel de aquí vamos a darle la luz blanca para que lo veáis perfectamente aquí tenemos el Takan X16 y tenemos los dos rotatorios estos rotatorios se mueven la parte de abajo y la parte de arriba hay que tener en cuenta donde pulsamos las funciones principales que vemos aquí puestas son las de OFF clic derecho REC TR TR transmitir y recibir el Takan seleccionado y el aire el aire el aire es uno de los pocos vehículos aéreos que tiene un Takan es el Tanker lo dejamos en la función transmitir y recibir en la cual transmitir y recibir nos dará tanto la lectura de distancia como el rumbo a ver el piloto automático no sé qué está jugando nos dará tanto en la altura en distancia como en el rumbo es lo importante de recibir primero vamos a coger el Takan de Batumi es a donde nos vamos a dirigir fijaros que en el mapa estoy bastante lejos si pinchamos la base como siempre el Takan tiene 16x vamos a sintonizar entonces lo primero hemos dicho 16x pues con los rotatorios el primer rotatorio se mueve el primer dígito como podéis ver hasta 1 129 129 combinaciones perdón hay 16x no hay un 0 el 0 ilumina el texto lacio y la X o la Y se selecciona con el rotatorio inferior el clic izquierdo igual que el derecho no hace falta que un clic sea por un lado entonces tenemos 16x ahora podemos comprobar que estamos en el hcd en modo navegación que significa que estamos en modo de los white point con este botón rotatorio hay varios modos en el modo Tak y hay un oscuro En el modo Takan en el modo lo habéis visto este es el 같은 modo en el modo Takan 80m ahora tenemos muchos modos pero vamos a empezar parcialmente vamos a ver qué es el primer modo, que es el modo de rumbo verdadero luego tenemos el NAB, que es el magnético y luego tenemos el TACAN la diferencia entre el verdadero y el magnético la Tierra tiene una desviación entre el verdadero norte y el magnético el magnético tiene una desviación que cada año varía un poco a día de hoy son unos 15 grados y a lo largo de millones de años el norte se convierte en el sur es una bola esférica que hay dentro de la Tierra es una bola que hace sus cosas y a nosotros nos interesa saber que tenemos esos dos rumbos el verdadero que es el que nos interesa físico y el magnético que es el de las ondas electromagnéticas que hay en las ondas magnéticas que genera la Tierra el siguiente modo, el tercer modo que es el TACAN es el TACAN sentado en el mismo tamaño el TACAN como la TACAN y la TACAN con una B que es para la TACAN que tiene una D es una letra griega que se llama TETA sí, como TETA, pero con H que nos ayuda a meter el valor para el VAT el TEL, que no está implementado porque DCS no lo permite el TEL es un modo de interceptador donde la unidad de tierra, el controlador el TEL es un modo de interceptador el TEL es un modo de interceptador pero como no está implementado en DCS el MIRAS no puede traer el VAT funciona, hablaremos más adelante pero funciona con el TAKAN lo primero, tenemos el TAKAN seleccionado el TEL es un lado de 103 millas el TEL es un lado de 6 vamos a cambiar el piloto automático que se mueve hacia un lado poco a poco vamos a girar no os preocupéis, el piloto automático ya lo veremos en profundidad es muy útil me gusta mucho el piloto automático y bueno, como veis aquí nos marca 120 que es donde está el TAKAN seguimos en distancia o no le matemos hay mucho más que hablar no es mucho más que hablar eso ya lo hemos sintonizado y bueno, podríamos hacer nos gustaría escuchar el TAKAN uno como en el controlador para entrar a la pantalla de los volúmenes el panel aquí tenemos el TAKAN se pone el TAKAN y a la izquierda y si desbloqueado, clic derecho, el botón, el botón izquierdo, el botón izquierdo y el ratón el botón también funciona el botón automático, está alcanzando el rúmbo aquí tenemos el instrumento que vamos a usar para ver los ataca el nG da CYP sigue funcionando con la navegación de WP nos pone que a 129mm es la WP 1 vamos a bajar un poco el TACAN me gusta escucharlo pero quiero que me escuchéis bien por el YouTube voy a ponerme el radar en silencio y bueno eso sería el TACAN es tan simple como poner la flecha a la A12 y no hay más lo importante es la otra funcionalidad que tiene, el BAT porque nos ahorra mucho trabajo a la hora de hacer cálculos por ejemplo, fijaos esta ficha es el piernógrafo, si hay mayúsculas K, es permanente ya he buscado que sea BATUMI no se puede acercar con el TRAGIR es la pena que tiene el piernógrafo así que supongo que si lo estáis viendo en HD lo podréis leer bien, pero de todas maneras os voy a dar los datos importantes esto es una aproximación de cómo se tiene que hacer a BATUMI nos da un punto de entrada al norte, un punto de entrada al sur un punto de entrada al este y donde se dice inicial para la pista 1-2 aquí se dice inicial si hay una distancia en la base en el norte entonces, podemos llegar a la base por el norte donde está este punto? lo digo yo aquí se dice que es BATUMI que está de TACAN ese punto está en BATUMI y luego y el arco de 8.4, que corresponde a la desembocadura de un río los voy a mostrar aquí en el mapa, ya he hecho antes la cuenta con la ruler aquí se ha sacado la ruler, he puesto 8,52 millas y me ha llegado al río este, este es el punto de referencia con el TACAN vamos a llegar perfectamente con el miras, pero antes de terminar el río el río puede ser fácil de reconocer, no es un desembocador de un río, porque es el agua que se mete en el mar o en el océano, pero bueno, vamos a sintonizar el vector adicional que es lo interesante, lo que me gusta de este TACAN para ello, vamos a mover esto en base, sería usar el vector adicional pero nos vamos a poner en la P, esta, la que hemos dicho que se llama Rho no se me ha ocurrido ninguna regla neumotécnica para que asociéis P a distancia pero podríais pensar que la P, no es una P exactamente, pero se parece a una P entonces es una P, perímetro, el perímetro se mide en distancia pues, no sé, la única regla sí que se me ha ocurrido para vosotros ¿a qué distancia hemos dicho que está? pues con el relatorio está al lado con la izquierda, de hecho, hay que dejar el pulsado izquierdo y mover con el rato vamos a poner las 8 millas bueno, vamos a poner la rato fijaos que sólo me deja 8 millas voy a poner la 9 un poco más, prefiero pasarme y que no quedarme corto es 8,4 8,4 8,8 por matemática pero prefiero 9 no sé, me parece más fácil ahora, clic derecho nos vamos a poner la cita cita, fijaos que es una especie de una O como regla neumotécnica se parece al simbolito de primero, primera es el primero de los grados vamos a usar esa idea mental para pensar que estos son los grados entonces, ¿qué grados ha dicho? pues el radio 0,27 voy a poner el radio 0,27 bueno, realmente sería un 27 así que igual 27 ya está, 0,27 y ya lo tendríamos configurado entonces, vamos a ir a PAL y ya como ha recibido datos vamos a hacer el cambio vamos a hacer el cambio entre PAL y TACAN y veis que la distancia es 1,37 1,38 1,38 TACAN a 35 BAT a 38 ahí veis que algo cambia aparte de la doble flecha que varía un poco ¿qué está haciendo el BAT? el BAT está haciendo todos los cálculos necesarios para que mi avión en vez de ir directamente hacia el TACAN como sería aquí vamos directamente hacia este punto que le hemos metido entonces, si nos ponemos aquí y cogemos la ruler para hacer una línea nada más que otra cosa vamos a ver que esto sería hacia donde está el TACAN y bueno, aquí no veo el río exactamente el río está aquí aquí está el río aquí está el río aquí es el río que tengo que hacer para el punto de entrada norte y ese es el vector que me está dando y este es el vector que me está dando hay diferencia de vector bastante aquí hay que recorrer un poco más pues eso para una entrada o para una navegación punto a punto por TACAN esto nos ayudará un montón por no decir que nos va a dar la vida bueno en el siguiente ejemplo vamos a ver como un avión va a hacer una aproximación a ojo para alinearse con una pista 120 abajo de la izquierda tenemos una representación del HSI un tanto minimalista la he editado en Photoshop he pintado la aguja en rojo que es la que nos va a indicar dónde está el TACAN como podéis ver está en rumbo 090 y recordar que siempre vamos a estar en rumbo hacia la parte superior del instrumento ahora mismo el rumbo de dirección del avión será el 030 esto sería una representación de cómo alinearse con una pista a ojímetro sin el modo VAT ahora el avión como podéis ver está recto mientras que la aguja del TACAN se desplaza hacia abajo porque el TACAN lo va a dejar más a la parte superior de las tres ahí empieza a girar entonces todo gira va cambiando el rumbo hacia la derecha el TACAN también va cambiando la flecha relativamente es una representación un poco abstracta espero que lo veáis y ahora vamos a hacer otra pequeña corrección para terminar de meterse en el ILS o para encararse con pista así es un poco como funciona y ahora vamos a ver cómo sería una alineación en modo VAT ahora vamos a ver cómo se alinearía en modo VAT se está dirigiendo hacia la huella que es el punto interceptado y ahora mismo tiene justo el punto de VAT a las 12 y lo que sea el TACAN debería tener la doble aguja en rumbo más o menos 090 un poquito más a la derecha lo que hay que tener en cuenta es una vez que llegamos al VAT tenemos que guiarnos por el ILS o cambiar a modo TACAN y ahora, viendo cómo funciona el TACAN y el TACAN en su función VAT vamos a ver una navegación punto a punto ahora vamos a ir configurando el punto VAT a donde vamos a ir ahí está la zona y vamos a ir a la zona franjeada para cambiar a otro TACAN entonces llegamos a punto sintonizamos el siguiente punto VAT configurándolo como os mostré en el vídeo y ya nos dirigimos por vectores hacia él y una vez en esa zona franjeada que es donde los dos TACAN coinciden es cuando podemos cambiar a la otra estación TACAN a la derecha y continuar nuestra ruta de esta manera no nos van a hacer falta y vamos a poder hacer una navegación punto a punto simplemente siguiendo el TACAN no se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal en la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores ¡Gracias!